Mi gente, yo también me voy a poner cómoda en estas camas, para yo contarles una que me pasó con un tigre que yo conocí por las redes. Nah, conozco a mis tigres, estamos ahí en amor, dando cotorra, tú sabes, él me dice y yo le digo, tú sabes, uh, di que que él sí. Me salta él, óyeme, yo te voy a desgranar, di que que tú eres la más caliente, la más picante, la más perra, yo te voy a desgranar, que yo te voy a hacer esto, que yo te voy a hacer aquello. Y estoy yo, concha, emocionada, porque el tigre se le ve que es rabia, el tigre se le ve que me va a dar con todo. Me va a dar con los poderes de Greico, óyeme. Y estoy yo emocionada, loca, que llegue el día para estar con mi tigre, porque el tigre me va a dar con todo, hasta con el jugo del agua, según él. Y nada, estamos ahí, yo desesperada, loca, porque el tigre, ya tú sabes, me desbarate. Y cuando llegue el día, nada, que estamos en la cabaña. Le digo, ven papi, que yo voy a pagar la cabaña y todo, porque tú eres Superman, según tú. Tú me vas de grana, vamos al flow. Y cuando el tigre se encuera, que oye esta pitolita así, que hasta para dispararle la brega de los chiquitos, que digo yo, mierda, loco, y con eso que tú me vas a desgranar. Y por eso que tú me hiciste coger para acá, pagar mi cuarta y apagar la cabaña, que tú me ibas a acabar con todo. Una vaina que si yo me muevo se sale. Óyeme, óyeme, yo no hayo ni cómo aplicar. A mí se me querían caer las caras, tigre así, no deberían ni de, no voy a decir la palabra porque voy a irme a tomar el video. Óyeme, si usted sabe que usted lo que tiene es una pitolita, si usted sabe que usted es un chihuahuita, déjese de estar, dique que usted es un perro burtón, dique que usted va a tragar, que usted va a comer, que usted va a hacer. Si usted sabe que usted no corre a nada, que usted no es de nada, entonces le gustan grandes, la nalgota. Pero entonces cuando uno comienza a remeniarse, que no se halle cómo hacerlo, porque que se sale para afuera. No, 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 no me venga con eso, que usted va a desgranar, que usted va a acabar. Óyeme, yo me fui de ahí con ese desencanto, y después de ahí más nunca. Óyeme, si usted no vive lejos, a mí no me tire. Si usted no vive lejos, lejísimo, para allá, para Jurumucú, a mí no me tire. Óyeme, con eso te digo esto. Yo soy muy exigente, a mí no me gusta nada chiquito, nada, 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 mire, yo no tengo nada chiquito, nada. No me gusta nada chiquito. Esa fue una historia que a mí me pasó, para que a ustedes no les pase tan bien. En bacanería, digamos, no, yo tengo una pitolita, yo no corro a nada. Para que yo no pase vergüenza, ni está, dique pagando cabaña, dique que el tigre me va a desbaratar. Así no se hace. ¡Así no! Yo quedé asustada después de eso. Señor, reprenda al diablo. Dios me libre de otra experiencia, sí. Ay, este calofrío me da.